Se aproximan tiempos de definición en la corona británica. Producto de algunos golpes que ha sufrido la reina Isabel en las últimas semanas, su futuro al mando de la realeza sigue estando en tela de juicio. En este contexto tan dubitativo, el príncipe Carlos se refriega las manos y espera ansioso su oportunidad. De a poco, el heredero al trono va allanando su camino hacia el control de la monarquía y, de esta manera, cumpliría uno de los grandes sueños de su vida. Hace algunas horas, diferentes fuentes especializadas en este tema develaron cuál sería una de las primeras decisiones del inglés. Luego de que la pandemia haya impactado de lleno en todo el mundo, el exesposo de Lady Di sostiene que es muy importante modificar los hábitos agrícolas y es por esto que manifestó sus deseos de crear granjas sostenibles comandadas por familias con el objetivo de cuidar al medio ambiente. Es por esta razón que Carlos le manifestó todo su apoyo a estos pequeños productores y expresó su intención de que puedan crear una organización y, allí, elaboren un tipo de cultivo que se extienda a todo el país. La noticia ya genera un fuerte impacto en la escena pública y miles de internautas reaccionaron sorprendidos ante esta situación. Por estos días, el heredero al trono se mantiene sumamente enfocado en su enfrentamiento con el príncipe Harry. A pesar de que intentaron acercar posiciones en el velorio de Felipe de Edimburgo, las paces están lejos de producirse y los conflictos impactan con cada vez más fuerza en su estado de ánimo. Luego de que el esposo de Meghan Markle lo haya criticado por la manera en la que se comportó con él durante su niñez, el príncipe Carlos habría tomado la decisión de quitarle todos los títulos nobiliarios a su hijo y, por ende, expulsarlo completamente de la corona británica.